Aquí en la construcción de los bancales para sembrar hortalizas, preparándonos para la crisis que vendrá. Ahí están, tenemos nuestros polinizadores hermosos colaborándonos. Un abejorro amarillo, negro, hermoso colaborador, polinizando las flores del lulo, hermosura de flores. ¿Han visto una flor más bella? Y aquí tenemos a la miss que quiere salir a sembrar. Gracias. 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 Gracias.